Se lo vamos a preguntar a Salvador Di Stéfano, a quien tenemos en línea y es un fino analista de estas cuestiones del mercado, su relación con la economía real y la política. Buen día, Salvador, ¿cómo estás? Hugo, ¿cómo te va? Gracias por llamar. No, por favor, por favor. Bueno, viste que está todo revuelto, subió el riesgo país, obviamente los dólares financieros, bajas de acciones, bajas de bonos. El gobierno en materia financiera parece que está dubitativo, más los problemas políticos. No sé cómo se observa desde la economía real todo esto. Bueno, son dos cuestiones, digamos. El punto financiero no está dubitativo. O sea, a ver, la tasa de interés de la LECAP subieron. Bueno, si estaría dubitativo no hubiesen subido tanta la tasa de la LECAP. Hoy a 30 días conseguí una tasa del 3,43%, cuando en el banco te dan el 2,5%. A 60 días conseguí una tasa del 8,21%, que eso te da el 4,10% mensual. O sea, están subiendo la tasa para tratar de restarle liquidez al mercado y que bajen los dólares. El problema es que hasta hace un mes atrás todo el mundo le creía a Javier Milei y todo el mundo compraba bonos. Hoy a este mismo Javier Milei, con declaraciones más altisonantes, enfrentando al FMI, estar internacional, enfrentándose de nuevo con la casta, a pesar de tener superávit fiscal y a pesar de estar en la puerta de la aprobación de la ley base, que le va a hacer muy bien al gobierno, porque le va a traer dólares y porque le va a traer recaudación, el mercado le pone un compás de pera y no ve con buenos ojos todo lo que él está diciendo y hablando. ¿Se requeriría un Javier Milei más en la República Argentina? ¿Se requeriría un Javier Milei más recorriendo el país adentro? ¿Por qué? Porque Javier Milei está haciendo una revolución. O sea, vos lo que estás haciendo es un cambio de régimen económico. En todos los cambios de régimen económico, vos tenés una transición con dolor, porque pasás de un régimen económico totalmente laxo, en donde la inflación te disimulaba un montón de errores, a un régimen económico en donde la inflación no te perdona nada, en donde vos antes, digamos, despachaba y ahora tenés que salir a vender, porque la gente no te compra. Entonces, vos hoy tenés que cambiar todo el formato de trabajo de tu empresa. Entonces, me parece que lo que ha cambiado es esa percepción. Hoy la gente le pone más peso al hecho de los avatares que viven la vida real que al superávit fiscal que te informa el presidente o el ministro de Economía. Claro. Ahora, los avatares de la vida real implican estos dos números que se conocieron ayer, la caída del producto y el aumento en el desempleo. ¿Y la Luna de Miel puede seguir con estas condiciones? Yo creo que sí, digamos, porque a Javier Milley lo votó mayoritariamente la juventud. El tema de que, digamos, dentro de la cantidad de gente que lo votó a Javier Milley, vos tenés dos grandes grupos. Los que vienen de Bullrich, que son los mayores de 56 años, que son los que hoy están más desalentados con Milley, y después tenés los jóvenes que siguen apoyándolo a muerte. Con lo cual vos tenés un núcleo duro de 30% que sigue apoyando la idea de Javier Milley. Y tenés un núcleo que no es tan duro, que son, digamos, los mayores de 56, que no se encuentran en este plan económico. ¿Por qué? Porque vienen de años y años de trabajar con devaluación e inflación. Entonces, lo más lógico es que esa gente, cuando ve un problemita, vaya al dólar porque cree que el ancla del plan económico son los dólares. Cuando ya lo explicó en reiterada oportunidad de Milley, que el ancla del plan económico es el resultado fiscal. Bueno, resultado fiscal que, por otra parte, le ha traído al gobierno las mejores noticias. Ahora, dicho todo esto, ¿te parece que lo que vos marcabas al principio, las peleas con el fondo, con los diputados, se empioja la ley, etcétera, etcétera, en los mercados, en este sub y baja, pesa más que aquel apoyo que vos también marcabas? Yo creo que sí. También hoy recordemos algo, digamos, envidia ayer cayó, en dos días cayó casi el 16%, recordemos que vos tenés una devaluación del yen, tenés un problema en Francia muy severo con la deuda, vos estás teniendo una caída del bitcoin, vos tuviste caída de la bolsa mexicana, tuviste caída de la bolsa brasilera, Brasil no está pasando un buen momento, o sea, tenés muchos problemas internacionales en esta coyuntura que también terminan afectando esto, ¿me explico? No es que, digamos, Argentina está en el centro del mundo, digamos, y lo que pasa acá es determinante de todo. No, nosotros también vivimos en un contexto, un contexto internacional que está difícil, que está complejo y que, desde mi punto de vista, digamos, se va a poner cuesta arriba, ya sea por el contexto internacional y por la falta de gestión que tiene el plan económico. Porque yo te pongo en esto, Hugo, para que nos pongamos de acuerdo en lo que estamos hablando, porque si no, yo te contesto cosa a vos y parece que yo fuera oficialista. Entonces, digamos, yo no quiero quedar en ese papel, porque yo soy muy crítico de mi ley en el punto de que él soslaya la micro, y para mí la micro es muy importante. Pero la pregunta que yo me hago, ¿es necesario el superávit fiscal? Yo creo que sí. Creo que vos también creés que sí. Digamos que es necesario que el país tenga superávit fiscal. Entonces, tener superávit fiscal significa dolor, porque vos vas a tener que parar la obra pública, porque vas a tener que parar la transferencia a provincia, porque si vos parás la transferencia a provincia, la provincia para la transferencia a municipio y comuna. Con lo cual, todos empezamos a entrar en un efecto pobreza. Digamos, si vos tenés que bajar el gasto público, tenés que subir los subsidios a la luz y al gas. Si subís los subsidios a la luz y al gas, el ingreso familiar se deteriora, porque la gente tiene menos plata para ir a comerse una pizza el domingo a la tarde, o ir al supermercado y traerse alguna delicatessen para hacer la vida más agradable. Entonces, digamos, a ver, todos empezamos a estar mal. Ahora, la realidad es que esa transición de dolor la tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque estábamos en un régimen económico equivocado y pasamos a un régimen económico, voy a ponerlo entre comillas, más normal. Tenés superávit fiscal, tenés menos emisión monetaria, digamos, tenés realmente un banco central que está buscando capitalizarlo y está mostrando mejor tu carpeta al FMI para ver si te puede asistir con los bancos. Ahora, cuando vos querías presentarle la carpeta al FMI, lo escupía el gerente. Entonces, ahí está muy problema, ¿me entendés? Digamos, si vos le vayas a pedir plata al gerente del banco y hablas mal de él, digamos, el gerente del banco lo más probable es que no te dé el crédito, ¿me explico? Salvo que vos tengas una influencia significativa en los dueños del banco y, digamos, el dueño del banco se apiade de vos. Pero, digamos, me parece que en ese sentido no estamos haciendo las cosas bien. Y después, en el día a día, el país necesita mucha gestión porque este cambio estructural no lo puede asimilar la gente de un día para el otro. O sea, hoy todavía la gente sigue comprando dólares creciendo que el dólar es un buen negocio. Todavía la gente sigue atesorando dólares. ¿Vos sabés cuánto fue la inflación americana en los últimos cinco años? Fue del 22,7%. O sea, el flaco que dejó guardados sus dólares cinco años en la caja de seguridad hoy va a Estados Unidos y hace un cuarto menos de cosas que la que haría hace cinco años atrás. ¿Me explico? Porque la vueltita en el barco te va a salir menos, porque te va a salir... Perdón, te va a salir más, porque si pensaba ahí a cinco juegos, a diez juegos en DINI, iba ahí a siete. Entonces, digamos, a ver, todo es más caro en Estados Unidos. Entonces, digamos, atesorar dólares ha dejado de ser un buen negocio. La inflación en dólares en Argentina en los últimos cinco años fue el 30%, que surge de tomar la inflación en peso por la tasa de devaluación. Entonces, el que en Argentina guardó dólares perdió un 30% de su valor. ¿Me explico? Que todavía no lo perdiste, por ejemplo, cuando vos vas a comprar una propiedad, porque la propiedad quedaron con precios muy bajos. Pero cualquier otra cosa... Vos, por ejemplo, vas a comprar un auto. Antes el auto más barato en Argentina valía 10.000 dólares. Hoy por 10.000 dólares no conseguí. Conseguí un auto usado, no un cero kilómetro, me explico. Entonces, todos esos cambios de precios relativos que hemos vivido perjudican al que compró dólar. No obstante, vos me decís, Salva, ¿qué está haciendo la gente? Comprando dólar. ¿Por qué? Porque mi ley no le genera esa confianza. Es como que la gente vuelve su mirada para atrás y dice, vuelvo a mi primer amor, cuando en verdad nosotros tendríamos que estar en un momento en donde la Argentina tendría que estar invirtiendo. Ahora, ¿por qué no invierte? Porque no tiene la ley base. ¿Por qué no tiene la ley base? Porque la clase política, oficialismo y oposición, digamos, se pelearon, digamos, como perro y gato, postergando toda la inversión en Argentina. Porque yo acá creo que el tango se baila de a dos, me explico. No es que, digamos, toda la culpa de todo la tiene la oposición, me explico. Creo que hay cuestiones concurrentes. Cuando un reportaje sale bien, digamos, coincide que el periodista preguntó bien y el que está siendo entrevistado también contesta bien. No es que uno sobresale por otro. Entonces, esto es lo mismo, digamos. O sea, creo que acá hay un problema la ley base tenía que estar en marzo. Hoy la estamos teniendo, si gracias a Dios no pasa nada, la vamos a tener el jueves. Entonces, estamos atrasados tres meses en todo. Atrasados tres meses en todo, en una transición de dolor, genera que la sociedad esté bastante complicada. Tengo dos preguntas de lo que vos vinías diciendo antes. Empiezo por la de los viajes. Me pareció sentir una crítica que el presidente viaja al exterior, pero no al interior. Y vos sos un hombre del interior. ¿Ese es el sentimiento que hay? Mirá, Fernando Cardoso decía que para gobernar hay que explicar, explicar y explicar. Me parece que mi ley ha salido a vender la Argentina al mundo. Hasta ahora solo se ha vendido él porque todavía no ha logrado vender la Argentina. Y me parece bien que lo haga. Ahora, paralelamente a eso, tenés que viajar al interior y conocer. Conocer qué pasa en el interior. ¿Me explico? Porque este es un presidente que ha viajado poco en el interior. Analizá la campaña electoral. ¿Cuántas veces fue al interior? En la campaña electoral. No ahora. ¿Me explico? No fue nunca. No fue. Fue a Paco Legare. Entonces yo lo que digo es si él viajaría al interior, el interior lo recibiría muy bien. Porque en el interior Javier Milay es muy querido y tiene un gran apoyo. Pero también le serviría a él no solo para conocer que el interior de la Argentina lo apoya, sino para que vea la dificultad de que tenemos. Porque si él visualiza también la dificultad de macro, no se imagina lo que es la dificultad de micro para un tipo que está a 700 kilómetros de capital federal y no tiene acceso. Ni a la tecnología que tiene una persona de capital federal, ni a los puertos, ni a la ruta, ni al tránsito, ni a la conectividad que tiene un tipo que vive en capital federal. Entonces creo que si él conocería eso, tendría otra visión distinta de la Argentina. Independientemente de que hay cosas macro que, repito, la está haciendo bien y lo banco, pero en la micro faltan cosas. Sí. Bueno, esto me engancha con otra pregunta. Después dejamos la otra para el final. El otro día estuvo en tu ciudad, estuvo en Rosario por primera vez en seis meses y allí el gobernador se despachó con algún pedido con respecto a la obra pública. ¿A tu juicio eso estaba arreglado? ¿Le sorprendió al presidente? ¿Es algo de lo cual se habla en la provincia de Santa Fe? A ver, la provincia de Santa Fe es una provincia que necesita muchísima obra pública. O sea, que estaba cantado que se lo iba a decir. Nosotros tenemos un discurso, digamos, unívoco de toda la gente, lo diga el gobernador, que es radical, que es de unido, es sentido por todo el pueblo de la provincia de Santa Fe. Acá somos todos gringos, digamos, que laburamos y que necesitamos obra pública. Así como los gringos se hacen su casa, digamos, para las ciudades que quieren obra pública. Con lo cual, mi impresión es que el presidente lo esperaba. Al otro día que vino a Rosario sacó una ley por la cual suspendió toda la obra pública en toda la República Argentina. Así que mucha importancia no le dio. Pero yo creo que es un error paralizar la obra pública. también creo que decir esto, quiero ser honesto de mi parte, también se choca con el ideario de tener un superávit fiscal. O sea, Argentina vive una manta corta. ¿Querés que tenés obra pública va a tener déficit fiscal e inflación? Entonces, la pregunta, ¿qué es lo primero que tenés que arreglar? ¿La inflación o la obra pública? Yo creo que la inflación. Entonces, la obra pública tiene que esperar. Ahora, los pilares de este plan económico, como vos tenés que hacer una economía nueva, imaginate un edificio, Hugo, los pilares son los cimientos y los cinco, digamos, los cinco pisos de cochera que tenemos que hacer abajo, ¿no es cierto? Si nosotros hoy, entre vos y yo, compramos un pozo y empezamos a hacer los cimientos hasta que, digamos, no salgamos para arriba y lleguemos a la tercer losa, no nos compra nadie. Porque cuando nosotros estamos trabajando allá abajo, como nadie lo ve, nadie quiere comprar departamento. ¿Me explico? Entonces, el plan económico ¿qué está haciendo? Estamos en los cimientos. ¿Qué está haciendo el presidente? Superávit fiscal, bajar la inflación, superávit de balanza comercial, superávit de balanza de pago. Esos son los cimientos del plan. Ahora, nosotros, vos y yo, naturalmente, ¿qué pedimos? La obra pública. ¿Sabés dónde está la obra pública? En el piso 7. ¿Sabés lo que falta para llegar al 7? Ahora, esta es la transición con dolor que yo te planteo, ¿me explico? Porque yo tengo que ser honesto con vos. No te puedo decir que me encanta el superávit fiscal y después le digo que aumente el gasto. ¿Se entiende? O sea, a ver, es una contradicción en sí misma si yo digo eso. Pero, en verdad, necesitamos la obra pública, pero necesitamos también el superávit fiscal. Entonces, estamos en un escenario de manta corta que probablemente lo que requiera, lo que yo te dije al principio de Cardoso, explicar, explicar, explicar. Vení y explícame. Decime que la obra pública la va a ser cuando lleguemos al piso 7. ¿Cuánto es el piso 7? ¿20, 25 o 20, 26? Pero contámelo a dónde me lleva. ¿Me explico? O sea, ¿por qué el hombre de campo no vende? Y porque un día le dicen, che, vamos a levantar el cepo. Y el hombre de campo dice, bueno, esperemos. Vamos a levantar la retención. Y dice, esperemos. Te va a bajar el impuesto para ahí. Esperemos para comprar insumos. Ahora, te dio un sendero. No te dio un sendero, ¿me explico? Porque si yo te digo a vos, che, nos vamos a ir a Europa. Vos me decís, bueno, voy a preparar la valija. Salvador me dijo que me lleve a Europa. Ahora, no te dije cuándo, ¿viste? Entonces, digamos, hoy tenés que explicar muy bien cómo es esta transición. ¿Qué es lo que va a ser el primer año, qué va a ser el segundo año, qué va a ser el tercer año? Mirá, te voy a decir una cosa muy importante, que generalmente no lo digo en los medios, pero a vos te la voy a regalar. Si vos te vas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tienes 111 páginas, te vas más o menos a la página 80, hay un apartado que muestra, esto no lo dijo nadie de todo lo que leyeron en el acuerdo con el Fondo. A lo mejor no llegaron a la página 80. Pero, no importa. Digamos, hay un apartado que dice cuánto demoraron en los casos exitosos en bajar la inflación. Y como caso exitoso muestran Perú, Brasil e Israel. En los primeros 18 meses, 18 a 24 meses, la inflación baja de tres dígitos a dos dígitos, a niveles de 40%. Y dice que en los casos más exitosos, después del MED 30 baja un dígito. O sea, ¿qué te estoy diciendo, Yavó? ¿Cuánto tenemos la inflación anualizada hoy? Dos setenta y ocho. O sea que, en un escenario bueno, entre 18 y 24 meses, o sea, segundo semestre del 20-25, vamos a estar en el 40. Y en el segundo semestre del 20-26, estaremos en el 10%. La pregunta es, ¿alguien está trazando ese sendero? ¿Le está diciendo a la gente que vamos a ese sendero? ¿Alguien se está preparando para atravesar ese sendero? Mi impresión es que nadie lo está explicando. Y vuelvo a lo que dijo Cardoso, que es gobernar, explicar, explicar, explicar. Y esto es una transición dolorosísima. Seguro. Si no explicás, parece que improvisás. Y esa es un poco la sensación que todos tenemos y que supongo que también tienen los mercados. te voy a poner como última pregunta, Salvador, cuando vos hablabas de todos los problemas internacionales a nivel financiero, a nivel valores, etcétera, etcétera, no dijiste nada del precio de las commodities. Se está cayendo a pedazos. Tengo un problema terrible con eso. Yo hace dos meses que estoy diciendo, tres meses que estoy diciendo que se van a caer a pedazos. Bueno, ahí está. Yo lo vengo diciendo hace tres meses. Le dije al gobierno, muchacho, hagan algo, compren un put, porque, digamos, ¿quién es el mayor vendedor de commodities? ¿Quién es el que más se beneficia con la venta de las commodities en la Argentina? El gobierno. Si el 33% de la soja es de él. Si tiene retención es el 33%. El gobierno, ¿qué tendría que haber hecho? Ya que Caputo, el rey de los mercados, es haber comprado put en los mercados internacionales para que cuando la soja caiga, a él no le baje la recaudación. Ahora, yo hace tres meses que lo vengo diciendo, pero ¿cuál es mi problema? ¿Y por qué no te lo digo? Porque tengo un coro de personas que me dicen a mí en todas las redes sociales que soy el doctor mala onda, ¿me entendés? Soy el doctor Tom, que digamos, soy mala onda porque van a caer los precios. El punto es que en Argentina se confunde el realismo con la mala onda. Yo no soy mala onda, digamos, soy un tipo muy divertido, bailo en todos los cumpleaños, en todos los casamientos, en todos lados, pero si estoy viendo que hay una sobreoferta de soja, trigo y maíz, te lo tengo que decir. Ahora, en el medio hubo un oasis que todo el mundo vio una curvita que subió y ahora se volvió a caer. Ahora, el mercado de materia prima está sobreofertado a nivel mundial. Brasil hace 160 millones de toneladas de soja, Estados Unidos hace 130 millones de toneladas, hay un clima espectacular en Estados Unidos, va a haber un buen clima para Brasil, la relación stock-consumo está por arriba del 25%, cuando te da por arriba del 25%, eso quiere decir que hay venta. no hay ningún motivo para pensar que las materias primas van a subir en los próximos meses. Pero lo dije hace tres meses atrás, ¿ok? Pero no me dio bola nadie. Bueno, yo quería marcarlo. Vos te equivocaste antes cuando dijiste que un reportaje sale bien cuando las dos partes se llevan bien. Yo creo que un reportaje sale bien cuando el entrevistado es tan claro como lo sos vos, Salvador. y te agradezco mucho la participación en el programa, ¿eh? No, yo me siento muy cómodo con vos porque tengo una profunda admiración, te conozco hace mucho año y respeto toda tu trayectoria. Así que, el que me hace sentir cómodo soy vos. Te dejo un abrazo. Lo mismo, Salvador Di Stefano entonces desde la ciudad de Rosario hablando de estos temas financieros y puntualmente de la economía real y de lo que a su juicio tiene que hacer el presidente para mejorar su performance. Explicar, explicar y explicar.